Ya aquí acompañada, porque está nuestro compañero Néstor Buzo para hablar de la realidad y el contexto económico-político. Difícil tarea, Néstor. Buenas noches. Cada vez más insólito lo que pasa en nuestro país, lo que estamos viviendo. Bueno, para el Gobierno Nacional, para Javier Milei en particular, el tema de la ley base es como fundacional. Marca un hito, según dijo. Y no logran todavía dictamen. Está en debate en el Senado. Esperaban tenerlo para el 25 de mayo. Bueno, pasó el 25 de mayo, no lo tienen. Y es el principal tema de debate esta semana. Vamos a ver si el Senado da dictamen para habilitar el tratamiento en el recinto, en la Cámara de Senadores. Y cuáles son las modificaciones que introduciría el Gobierno. Todavía eso no está claro. Pero mientras este debate se da sobre un proyecto de ley que modificaría sustancialmente la legislación argentina. Hay quienes dicen, inclusive, se llega a puesta la Constitución. Modifica la Constitución Nacional. Con aumento de impuestos para los sectores populares, para trabajadores, y reducción muy importante de impuestos para las grandes empresas. Particularmente, si usted tiene 200 millones de dólares, puede venir a Argentina y hacer lo que quiera. Entrar lo que quiera, importar sin pagar impuestos, no cumplir la legislación argentina, para llevarse todo lo que quiera y sin pagar impuestos. En definitiva, esto es el ya famoso RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Incentivo impresionante. ¿Qué deja para el país? Entrega, en todo caso, alguna migaja por la actividad económica que se pueda producir localmente. Pero las ganancias importantes se las llevan y prácticamente no pagan impuestos. Bueno, esto es lo que se debate. El 25 de mayo no logró tener aprobada la ley y no logra el pacto, que en realidad era un enunciado de principios ultraliberales que pretendía que firmen gobernadores y sectores de la actividad económica. Que dijo que puede ser el 20 de junio, no el 9 de julio. Sí, pero lo sigue llamando de mayo. El 25 de mayo celebró el día 25 de mayo, llamativamente se fue a celebrarlo a Córdoba. Claro, el señor Milley quizás sepa de economía, de historia argentina no sabe nada, porque fue en el lugar donde estuvo Javier Milley el 25 de mayo, el cabildo de Córdoba, el que el 25 de mayo de 1810 y los días posteriores se opuso a la constitución de la junta de gobierno, el primer gobierno patrio constituido el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Es decir, la oposición a ese primer gobierno patrio estuvo en el cabildo de Córdoba. Y el señor Milley se va al cabildo de Córdoba a celebrar el 25 de mayo. Es realmente insólito, bueno, pero es una anécdota histórica. Ahí él mostró una vez más que se considera él mismo y su gobierno como el campeón de todos los campeonatos, lo máximo. Es presentado como el líder mundial de la libertad y el ministro de Economía Caputo es un rockstar. Claro, eso tiene poco que ver con la realidad, con la realidad de los aumentos de tarifas, de los aumentos de precios, de los sueldos que no alcanzan, de las jubilaciones que tienen de hecho recortes. Pero bueno. Pero el espectáculo teatral se lo está dando. El espectáculo estuvo, hubo manifestaciones encabezadas fundamentalmente por ATE, aunque hubo otros sectores políticos y gremiales, con un show de la gendarmería que resultó hasta cómico. Porque cuando la gendarmería empezó a avanzar sobre un grupo de manifestantes de ATE, les tiró, les arrojó gases lacrimógenos que el viento se los llevó en contra, es decir, hacia la misma gendarmería y tuvieron que replegarse. En una escena prácticamente para una película cómica. Toda la fuerza con sus aparatos, con sus uniformes, con sus vestidos de cascarudos, bueno, tirando gases que les volvieron en contra. Otra anécdota. Lo que es más que una anécdota fue la celebración del Tedeum, la celebración religiosa en Buenos Aires. El Tedeum es una celebración de acción de gracias tradicional en la Iglesia Católica, de la que también participaron referentes de otros cultos. Pero allí habló el arzobispo de Buenos Aires, García Cueva. Y García Cueva, en un lenguaje muy eclesiástico, muy diplomático, muy sereno, le dijo, le dijo, y lo traduzco al lenguaje del barrio, le dijo, no se hagan los tontos, cumplan con sus responsabilidades, no tengan respuestas de adolescentes, cumplan sus responsabilidades y atiendan a los más necesitados, a los más pobres, a los jubilados, a los chicos desnutridos. Ese fue, le dijo textualmente, no se hagan los tontos. Y le dijo, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y no con respuestas adolescentes. Me parece que, le habló claramente al presidente Milley, claro, en un tono que parecía muy amigable, pero le dijo, no te hagas el tonto, no des respuestas de adolescentes y cumplí con tus obligaciones, que es especialmente atender a los más pobres, a los niños desnutridos, a los trabajadores, a los jubilados y pensionados. Si estas palabras tuvieron algún eco o fueron escuchadas por Milley, no lo sabremos. Parece difícil. El presidente se va, se está yendo a Estados Unidos nuevamente, desde que asumió en diciembre el cuarto viaje a Estados Unidos de Norteamérica. No va a ser recibido oficialmente en los Estados Unidos. Va a visitar a empresarios, a los grandes empresarios que controlan las plataformas de Internet. Un debate importante en el mundo es cómo se maneja Internet. Si la manejan estos cuatro señores, que el presidente Milley viaja a ver a los Estados Unidos, o si hay una gobernanza, un control democrático de las redes y de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Pero el presidente Milley viaja en un viaje que tiene poco de viaje de Estado. Va a estar una semana afuera porque de Estados Unidos va a la asunción o reasunción de Bukele en El Salvador. Otro viaje realmente insólito del presidente. Mientras tanto, acá se define esto que el gobierno consideraba, como decíamos al principio, fundacional y fundamental, la ley bases. Me parece que esta semana el tema es ese. Y en estos días, además en las últimas horas, aparece con mucha fuerza otro tema y es el de la comida que se encontró en depósitos de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano. Y con respuestas también dirías insólitas o llamativas, por lo menos en la palabra de Adorni, el vocero presidencial, hablando, diciendo que esa comida está guardada para posibles catástrofes naturales. Sí, cuando sabemos que hubo catástrofes y no tuvieron ninguna respuesta. La más cercana y grave es Bahía Blanca. También varias ciudades de Entre Ríos inundadas, las márgenes del río Uruguay, no hubo ninguna asistencia nacional. Hay que tener en cuenta que el domingo, el presidente de la conferencia episcopal, el obispo Ojeda, reclamó que esa comida se entregue a los necesitados. La justicia también. Y hoy la justicia, el juez Casanelo, esta mañana, emitió una orden judicial para que esa comida que está en depósitos del ministerio se entregue a los comedores. Y le dio tres días de plazo al gobierno para organizar esa entrega. El gobierno apela. El gobierno no obedece la medida judicial y dice que va a apelar. Bueno, insólito. Y también como minimizando, porque Adorni, otra de las cuestiones que dijo, fue que de los 5 millones, 3.1 eran yerba. Como si fuera uno. Sí, total, para tomar mate. Claro. Realmente, por esto digo, vivimos situaciones insólitas. El tema de la ley bases, el tema de la comida y el tema de misiones, que todavía no se resolvió. Un conflicto que lleva 10 días. Trabajadores estatales, entre ellos los docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras, que comenzaron con el reclamo al que se sumó y muy fuerte la policía y otros sectores de empleados estatales y misioneros que están en la calle reclamando, protestando y quieren mejoras salariales. Ese conflicto no se resolvió. Desde el gobierno nacional dicen, es un problema de misiones. Que se arreglen. Que se arreglen. Y bueno, hay temor de parte de algunos o expectativas de que conflictos similares se produzcan en otras provincias donde la situación también es tensa. Así que estamos viviendo un momento crítico para el proyecto del gobierno o para frenar ese proyecto del gobierno que está ahí en un tembladeral. Porque también hubo en los últimos días complejidades financieras con un aumento del dólar que algunos dijeron es el inicio de una corrida, pero con problemas en el Banco Central, con caída de las reservas. Bueno, la situación financiera no está muy tranquila. Mi ley lleva a caputo a los Estados Unidos aunque no se sabe si habrá alguna reunión con funcionarios norteamericanos o del Fondo Monetario. En resumen, dificultades. Días agitados. Días agitados. Conflicto de misiones. Debate de la ley bases. Entrega de alimentos a los más pobres y todos los reclamos en torno a eso. Vamos a ver esta semana cómo se resuelve. Ausencia del presidente que además tiene conflictos en el gabinete y ya dijeron lo van a echar al ministro jefe de gabinete, a quien ha destratado en los últimos actos. Bueno, todo eso hace de una realidad conflictiva que puede ser explosiva. Vamos a ver en qué deriva. Parece difícil que el gobierno logre encauzar lo que ellos pretenden que en definitiva es el dominio del mercado y la entrega del país a los grandes capitales. Y como decía, clave será lo del Senado tanto si se aprueba como si no se aprueba porque en qué va a derivar también eso porque ya hay amenazas del gobierno nacional con respecto. Claro, si se aprueba y en qué condiciones, con qué modificaciones y si no se aprueba, bueno. ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, la respuesta es impensado. Puede ser cualquier cosa. Exactamente. Por eso, hay un clima de gran tensión que puede explotar en cualquier momento porque así no puede evidentemente no puede continuar. Más allá de que mi ley diga está todo bárbaro, somos geniales y tal, los conflictos aparecen cada vez con más fuerza. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. De esta manera nos vamos a compartir un nuevo corte el segundo en esta noche y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Gracias. Gracias.